hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este canal el día de hoy les traigo un nuevo mito que está muy interesante este mito fue sugerido por matimoplay y dice que pasaría si se lesionan todos los jugadores y es lo que hoy vamos a averiguar pero antes de comenzar quiero que dejes tu like y que te suscribas si te gusta este tipo de contenido y también puedes comentar tu mito para un próximo vídeo por último recordarte que estaré haciendo un top de los mejores goles de dreamly soccer 2020 y si quieres que aparezca tu gol solo envíamelo a mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este vídeo sin más que decir comencemos este vídeo me motivó a ser lo ya que en un encuentro llegué a tener seis jugadores lesionados como pueden observar en la pantalla y ahora lo que haremos será tratar de hacer expulsar dos jugadores que más adelante sabrán la explicación de por qué lo hice y así finalizó el encuentro revisaremos cómo queda nuestra plantilla lo que vamos a hacer es que todos los jugadores con lesión los pondremos en la banca estos jugadores expulsados supondremos que tienen alguna lesión y ahora haremos otro truco que es de despedir al portero para no tener ningún jugador en óptimas condiciones para el siguiente encuentro nuestra plantilla queda así todos los jugadores de la banca están prohibidos de jugar el próximo encuentro pero si se fijan aún existe un jugador lesionado en la plantilla titular y al tratar de iniciar el partido nos sale este mensaje que dice tu equipo contenía jugadores lesionados o suspendidos y ya se ha solucionado en realidad aún no se ha solucionado pero me deja continuar el partido con un jugador herido que no debería jugar esto lo hace porque no existe otro jugador en mi plantilla que lo pueda reemplazar y en el caso de tener más lesionados si podríamos jugar el encuentro con estos jugadores heridos y bueno amigos este ha sido todo el vídeo de hoy si les gustó regálenme su grandioso like y suscríbanse en caso de que no lo estén sin más que decir me despido excelente día adiós 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 adiós